Hola, hola, pues bueno, ya estoy de regreso y bueno, en esta ocasión tenemos de nueva cuenta a nuestros amigos de Elasticintas, Teresita. Ella está con nosotros, Olivia. Hola, ¿qué tal? Sí, nuevamente aquí visitándolos, pero ahora con una nueva línea de productos que manejamos en Elasticintas. Anteriormente habíamos presentado pompones, todo como enfocado a la nubidad. Ahora traemos nuestra línea de joyería con nuestros productos enfocados a lo que hagas paquetes como los que están en este momento y que estamos mostrando, que son cordones, flecos de cadeneta, cintas, galones, lo que es galón con piedra. Estos, por ejemplo, perdóname, estos son los que les decías, ¿no? Los son los cordones. Estos son los cordones. Nosotros tenemos grandes, gran variedad de colores, más de 32 colores. En tamaños tenemos también diferentes tamaños. Esto lo estamos aplicando principalmente en collares, pero también lo puedes aplicar, no sé, en tipos de accesorios para ropa, también está muy común. Igual que la parte de los flecos que la traigo acá atrás. Ahorita está como muy de moda la parte de los flecos. Nosotros somos fabricantes de los flecos de diferentes tamaños, es decir, de la longitud y colores igual, más de 32 colores. Y en presentaciones, si ves que está como más plateadito, no es un tono normal como un... Tiene como dorado con plateado, ¿no? Así es. Y entonces, por ejemplo, o sea, este es una, este es una y este es otro. Este es otro, sí. Estamos como acá lo que te dé tu creatividad. Nosotros te damos tutoriales cuando nos vas a visitar en nuestras instalaciones. Te damos los tutoriales de cómo combinar ambos elementos. O si tú ya traes una idea de que a lo mejor le quiero agregar otro tipo de detalle, nosotros te sugerimos cómo lo vas, lo vas armando. De hecho, esto, esto, perdón, también es cordón a más tejido. Entonces, es de acuerdo a lo que tu imaginación este, este, este es como en el... Te indique, ¿no? Te indique. Y bueno, la parte de los accesorios, agregando este tipo de accesorios, ya haces tu, tu, tu collar y listo, o sea, ya te puedes tener un, un, un kit para, para vender sobre todo. Incluso estaba viendo que tenías aretes, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí, estos son los que se pueden hacer como, como aretes. Aretes, sí. Tú ya tienes tu collar, los aretes. Incluso yo me imaginaría, no sé, también algo así como un tipo cinturón. Cinturón, claro. Esto es como una gargantilla, ¿no? Esta es una gargantilla, de hecho, nosotros tenemos estas cintas y dos galones. Por aquí los traemos exhibidos. Ya no le tienes que hacer nada, ya viene así, te lo vendemos desde un metro, a precios muy accesibles, y tú ya nada más pones las terminaciones y ya queda tu gargantilla. Sí, es lo que estaba viendo, que también lo platicábamos la semana pasada, ellos también son, son mayoristas, pero ya tienen la opción a comprar de por menudeo. Sí, menudeo en nuestras instalaciones, en calle Lago Granoso 123, esto es en la colonia Pensil, muy cerca del metro Legaria, o bien, sí, si quieren entrar por, del lado de Polanco, también estamos muy cerquita de Polanco, entonces, ahí nos encuentran, tenemos estacionamiento en las instalaciones, además de que contemos con formas de pago de tarjeta de crédito y de débito, y efectivo, ¿no? Claro, y estábamos recordando que también me estaban diciendo que tienen ya, por ejemplo, venta por catálogo por medio de Amazon, ¿no? Así es, por medio de Amazon nos encuentran, ustedes igual buscan, no sé, tan solo con una palabra clave, como son flecos o como son cordones, y ahí aparece nuestra marca, Amazon te va guiando en todos los productos que nosotros tenemos, y ahí nos encuentran. Ok, perfecto, y también me estabas diciendo que tienen su página en internet. Página de internet, nemi.store, nemi con E, N-E-M-I, sí, porque la otra marca no quedaba muy claro, nemi.store. N-E-M-I, así es, .store, como en inglés tienda, y ahí pueden encontrar también directamente de nosotros, de la fábrica, hacen sus pedidos y nosotros de la fábrica se los enviamos, o sea, por vía Amazon o por vía nemi.store. Ah, eso está perfecto. Ahora, estábamos viendo que también tienen, por ejemplo, estas cintillas, ¿no? Y estas que son de, que son como de caje, ¿cómo se llama? Este se llama With You, y esto, lo que puedes hacer con esto, a pesar de que lo veas así como sin forma, lo puedes agregar a las terminaciones, por ejemplo, de las blusas, que ahorita se está utilizando mucho, las terminaciones de las blusas, o bien lo haces como agregado al cuello, perdón, y ya te da como mucha presencia a tu blusa o a lo que tengas ahorita en mente como para hacerlo. Y además que lo puedes ceñir tú al color que tú quieras. Es como hacerle algo así. Así es, la terminación a la blusa. Ahorita está muy de moda como para tipo playa, ahorita que viene el verano, chicas. Claro. Que utilicen este tipo de accesorios que le van a dar mucha presencia a su blusa, a su, no sé, a la batita de playa. La bata de playa, lo podías hacer como a la batita de playa, es que la haga que es bien fácil hacer. Y ahora nada más se lo ponen en la orillita y le da como un toque más, no sé, machic. Como machic, exactamente. Exactamente. Pues acuérdense, amigos, que van a estar con nosotros y ellas son de... Elasticitas. Elasticitas Teresita. Van a estar con nosotros allá en la expo. Ellos se encuentran en... En el Están 90. Exactamente. En el Están 90. Ahí vamos a estar con ustedes. Dando tutoriales. De hecho, si visitas la tienda, en nuestras instalaciones te podemos dar estos mismos tutoriales. En YouTube puedes encontrar nuestros tutoriales igual como nemi.store y ahí te encuentras para hacer todo este tipo de detalles. Ah, ok. Entonces, si yo los quiero buscar, por ejemplo, en las redes sociales, como por ejemplo, como me decía en YouTube, nada más es como nemi.store. Nemi.store. Así es. Teresita es como la mamá y nuestra tienda y ya como más tutorial y demás es con nemi.store. Ah, ok. Perfecto. Qué bueno que nos lo dice. Bueno, pues acuérdense, amigos, los que van a estar con nosotros allá en la Expo los días 28, 29 y 30 de septiembre. A ver, te ayudo. Y van a estar también el día 1 de octubre. Así para que no se les olvide, recuerden de suscribirse, regístrense a través de nuestras redes sociales, como búsquenos como Má Ideas, aprende manualidades y más. Y el registro automáticamente entra, la entrada es gratuita. Así que nos esperamos esos días. No falten. Ayúdenos a compartir para que más personas nos puedan conocer y puedan conocer este tipo de trabajos, porque si se dan cuenta, hay muchísima variedad. Muchísima variedad. Claro, en la pasada nos enseñaron otra variedad de... ¿Cómo se les dice en estos galones? Galones y cintas. Sí. Perfecto. Otra variedad. O sea, tenemos variedad. Ahorita presentamos una. La mejor podemos volver a presentar otra que tengamos. Pero en la Expo están todas completas. La que tú deseas elaborar, nosotros te ayudamos. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Anita, por estar con nosotros. Gracias por seguirnos, chicos. Acuérdense, manitos arriba. Suscríbanse y compartan. No se les olvide. Y los vemos en la Expo, en la Expo Reforma en Má Ideas.